Nos ponemos de pie y cantamos ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Hay poder, poder sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder sin igual poder En la sangre que el vertió ¿Quieres ser libre de orgullo y de pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Amén ¿Quieres servir a tu Rey Señor? Amén Oh Dios nos bendiga mi hermano Cantémoslo mi hermano Amén Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder Amén ¡Ven, Jesús! ¡Hay poder, poder! ¡Sí, va, poder! ¡Ven, Jesús! ¡Quién murió! ¡Hay poder, poder! ¡Sí, va, poder! ¡En la sangre que murió! ¡No hay poder, poder! ¡Sí, va, poder! En Jesús, que murió, hay poder, poder, sigo al poder, en la sangre que venció, que es servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús, de mi ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder, poder, sigo al poder, en Jesús, que murió, hay poder, sigo al poder, en la sangre que venció, hay poder, sigo al poder, sigo al poder, en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sigo al poder, en la sangre que venció.